Compañero, cuando lo miras es un palo, y cuando le nacen patas, abres la boca, y este palo se va volando. Insecto que su forma cubre bajo la apariencia de una rama rota. Es pariente de las hojas y también parece un violín que ha perdido una parte de sus notas.